¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, sé que muchos van a estar viendo los Oscars. Yo no los estoy viendo, pero me estoy actualizando y me estoy informando a través de las redes sociales, así que... Muy padre que esté... A ver, vamos a ver. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando, muchas gracias a toda la gente que está al pendiente. Hay varias cosas que les quiero comentar. Una y la más importante de todas. Bueno, eso se la vamos a decir ahorita. Miren, esta pulserita me la regalaron hoy. Les cuento que estoy muy contento porque estoy aquí en Playa del Carmen y voy caminando y de repente veo que me sacan foto y me la mandan y deciden, no manches. Y luego fui acá en Playa, háganme cuenta que hay un lugar donde es como una placita, que es como el mero centro de aquí de Playa del Carmen. Y ahí hay voladores, así como los voladores de Papantla. También hay de los que danzan, así con... Y está padrísimo. Entonces ahí fui y también me encontré con unas fans que yo pensé que nada más iba a haber como dos, tres, no? Y la verdad es que habían un chorro. Me invitaron un mango. Me regalaron esta pulserita. La verdad es que me dio muchísimo gusto ver cuánta gente me quiere. Donde me paro, en todos los lugares de México donde me he parado. La verdad es que tengo fans y eso no tengo cómo pagarlo. Ni cómo... La verdad todavía no me la creo. Pero es una responsabilidad bien grande para mí como artista el seguir echándole muchas ganas. Ya ganamos dos Óscares. Ya me dijeron, mejor fotografía y mejor película extranjera. Felicitadas con el pendiente. No, eso sí, les digo que sí me enteré. Me enteré. Ya me enteré. Soy Per Corón, eres tú, San Luis Potosí. Muchos besos. Saludos hasta Ciudad del Carmen Campeche. Vota por mi paisana, Yalisa Paricio. Claro que sí, obviamente vamos a votar por ella en donde se pueda votar. Mine La China. Fer, me perdí. Tú, me perdí. ¿Qué te perdiste, Mine? Arroyo Pame, ojalá pueda conocerte algún día. Mándame saludos y muchos besos, claro que sí. Ven a Cozumel, cruce en barco. Fíjense que sí estoy pensándolo, ¿eh? Tengo cuatro días. Tengo mañana... Bueno, no cuatro, en realidad tres. Lunes, martes y miércoles, porque después me voy. Entonces, yo creo que sí quiero ir a Cozumel. Aquí está el ferry, que ya dicen que hace como una hora. Entonces, igual y voy. Solo que no sé qué hay allá. O sea, como estoy solo, no sé cómo... O sea, me subo al barquito, llego a Cozumel. ¿Y qué hay para andar ahí? O sea, me llevo mi traje de baño. ¿O qué es? ¿Qué hay en Cozumel que yo pueda ir como para saber y que vaya preparado? Pero sí me gustaría mucho, la verdad, conocer. También quiero ir a Xcaret. Eso está en mi lista. Y dicen que Explore está padrísimo y que hay uno de noche padrísimo también. Entonces, en eso ando. Amo tus pompas y memes. Se pasan, se pasan. Fercho García. ¿Cuándo llega a Los Ángeles, California? Si Dios quiere, vamos a estar por allá muy pronto. A fines de este mes. Bueno, no. A principios de marzo. Y ya vamos a empezar a trabajar por allá. Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado de empezar esta nueva aventura allá en Los Ángeles, California. Y obviamente van a estar Estados Unidos y México, Estados Unidos y México. ¿Qué envía de las fans que están cerca tuyo? Oigan, sí me escuchan bien, ¿no? Gaby, ven a Cozumel. Sí, les digo que sí quiero ir. Igual y sí me lanzo a Cozumel. Les digo que el ferry está aquí, literal. Puedo salir del hotel, camino. Y está el ferry para ir para allá. Las naricitas. Claro que sí les toca saludos. Besos. Tu ventraje de baño. No lo hace... No me da acelga. ¿De qué manera perdí? Fer, ven a León. Fernando Ávila. Fernando Ávila. Muchas gracias. Saludos. Fer, yo también las amo. Qué pompa. Oigan, se pasan. Pues se oye raro. Lo que pasa es que este... Le digo que esta... Ya que va... Siempre que te hagan que hacer mis en vivos... Le voy a quitar el cover. ¿Cómo ven? Ve a Senses. No te arrepentirás. Ok, también. Oigan. Hoy es día de la bandera. En las clases de historia del día de hoy les digo a ustedes, a todos mis seguidores, que hoy es día de la bandera mexicana. Así que ahorita les voy a subir una foto bien chila. A que vayan y le den like. Me perdí y ya no supe. ¿Te quedas con este Instagram? Ah, eso es lo que otro que les quería platicar. Era como lo más importante. Acuérdense de todo el desmadre que se hizo por lo de mi Instagram de que me habían mandado ese correo. Y no sé el nombre que lo habían mandado a mí. Y se lo habían mandado a la que era mi pelifista Iris. Pues fíjense que estuve hablando con un amigo que se llama Luis Felipe. Sí lo conocen yo creo también. Se estaban enamorándonos. Se llama Luis Felipe Satairán o algo así. Y este güey me empezó a decir que, o sea, preguntar cómo está lo de eso, no sé qué, que por qué le había pasado. Total, que me explicó cómo está el pedo y cuando le dije todo cómo estuvo, llegamos a la conclusión de que me querían hackear. O sea, la gente, ¿se acuerdan que yo puse ahí un Instagram, no, puse ahí un mensajito, un mail, que me llegó por parte de la gente de Instagram, diciendo que había violado los derechos de copyright, la fregada, entonces que me iban a quitar mi cuenta. Y eso entonces, pues cuando me friqué hice toda la cuenta nueva, que por cierto ya me la hackearon otra vez. Pero cuando hice todo eso, yo pensé que me la iban a quitar en 24 horas. Entonces cuando hablé con Luis Felipe me dicen, no güey, esta gente te quiere hackear. Pero para esto yo ya les había dado mi contraseña, porque haz de cuenta, es la trampa que usan. Ellos agarran un, agarran un, no sé cómo le hacen, pero te mandan un correo que dice arroba Instagram, en vez de arroba gmail.com es así de arroba Instagram.com, entonces te la crees que sí es de ellos. Y te dicen, si crees que esto es un error, dale click aquí y verifica que eres tú, como para que no le pedo. Entonces yo le di click, me pidió mi contraseña, me pidió el mail, el password de mi mail, todo me pidió, todo, 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 todo me pidió. Entonces, de repente, lo que esta gente no sabía, es que yo tengo mi Instagram conectado a mi celular, o sea mi número de teléfono. Entonces cada vez que yo quiera cambiar mi contraseña de mi Instagram, me llega una notificación a mi celular, en la cual, este, en la cual me llega un código, un código que yo tengo que meter ahí en Instagram. Entonces, de repente, eran como las 11 de la noche y me llega un código, me llega un texto, como en ruso o en árabe, en un idioma súper raro, con los tres números. Eso quiere decir que esta gente ya tenía mi contraseña porque yo se las había dado, y entonces agarraron, la trataron de cambiar, y para cambiar necesitaban este código. Digo, pero este código me llegó a mí, entonces ya no pudieron hacer nada. Pero si yo no hubiera tenido conectado mi Instagram con mi celular, la verdad es que si me lo hubiera pelado y me hubieran quitado mi cuenta, y hubiera sido una tragedia. Total, que después de que saqué esta nueva cuenta de prevención, duré con ella como un día, llegó casi a 11 mil seguidores, y este, la neta es que ayer, cuando iba llegando aquí a Playa del Carmen, me la hackearon, o no sé qué pasó, que de repente desapareció, como lo había pasado a Popotito, ¿se acuerdan? Que salía así de no post yet y así. Entonces, este, pues ya ni modo, quería usar esa cuenta para, quería usar esa cuenta, pues como una cuenta extra, no sé, de prevención, o también la voy a usar como para subir videos cantando, bueno, la verdad ni había pensado mucho, ¿no? Pero miren, lo importante es que sigo con esta cuenta, ustedes me van a seguir viendo por aquí, y yo no cometí ningún delito de nada, por eso también estaba como súper sacado de onda, ¿saben? Sí, pobre de rey, sí, ella tres veces o cuatro veces la hackearon, ¿sabes manejar moto? Soy de Cozumel, sí, bueno, más o menos, hagan de cuenta que sí sé manejar moto de las que son de cuatro patas, bueno, de cuatro llantas, cuatro patas en los caballos, de cuatro llantas, y este, en Cuba me enseñaron a manejar motos de dos o de antes, pero la verdad es que tiene mucho que no lo hago, y la verdad no quiero meterme un chingadazo, así que no, de dos, no, de cuatro y moto sí sé, ven a conocer el cielo en Cozumel, ok, perfecto, ok, igual y sí voy, ¿eh? Olga Rodríguez, saludos, Edith, saludos, las gemelas, mis gemelas les mando muchos besos, mis ardillitas también, Popo Towers de Fe y Reina, mis obsesivas de Corona, oigan, y me dicen que estoy también muy cerca de Mérida, yo soy malísimo para la geografía, no sé cuánto tiempo que de Mérida, pero la verdad es que no se tenga tiempo de ir para allá, mejor renta una bici, no te voy a zapar, es la madre, sí, ¿verdad? Imperfectas de Mérida, muchos besos, Miel, sí, muchísimos, muchísimos besos hasta Mérida, te quiero muchísimo, ardillas, nos vas a pelar a Anel, ¿ya las peleé o no? Ya te dijo tu mamá que motos no, sí, Ana sabe que mi mamá no quiere que me suba las motos, vamos a Mérida, dicen, sí, quiero ir, fíjense, nunca he ido, creo que no, nunca he ido a Mérida, a ver, ¿qué más? ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Ve a Holbox, de hecho sí me gustaría mucho, tengo un amigo que tiene un hotel en Holbox, entonces siempre me dice que vaya y me gustaría mucho conocer, la verdad, pero sí, no sé que sí está cerca, ¿está cerca de Querétaro o no? Las gemelas, muchas gracias. Gracias, bueno, pues les cuento que estuvo padrísimo hoy que conocí a las fans de aquí de, 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 de playa, me regalaron un mango, me regalaron esta pincelita, la verdad es que estuvo padrísimo, es lo que más disfruto de todo, el ir a lugares, porque pues no vine a trabajar, no vine a cantar ni nada, pero de todos modos me paro en un lugar y la gente me conoce, me saluda, me pide fotos y eso para, la verdad es que para mí es bien importante, porque, pues porque soy bien feliz sabiendo que a la gente le da gusto verme, ¿no? Eso es como bonito, saber eso, y, pues obviamente yo les regalé poquito de mi tiempo que para mí vale igual que el de ellas, porque unas estuvieron esperándome como desde las 2 de la tarde, imagínense, y llegué como hasta las 6 y media, porque andaba ahí en la playa y luego me vine a bañar, para que veas que tienes fans en cualquier lugarcito, la verdad sí, y soy muy feliz por eso y agradecido. Las chonas del botudo, nosotros nos pusimos a investigar sobre lo de tu Instagram, quién sabe si sí lo viste. Sí, también quiero agradecerle muchísimo a ustedes que estuvieron al pendiente, que estuvieron investigando, sé que muchas no durmieron por andar buscando la solución en internet, también muchísimos amigos estuvieron preocupados, Gigi estuvo bien preocupada, Ainez estuvo preocupada, Dani Casas estuvo preocupado, Ernesto Celis estuvo preocupado, ¿quién más me mandó un mensaje? Bueno, Luis Felipe estuvo así al pie del cañón y gracias a él pude salvar mi cuenta. Y, pues, muchos, muchos amigos estuvieron ahí preguntándome y preocupados, Yamila también, y, bueno, obviamente toda mi gente de la disquera, al pendiente Valeria Luna, María Ferreira, toda mi gente, y, ah, quiero mandarle un saludo a mi amigo Sadam, que es el que nos lleva a las redes sociales, bueno, a mí no me llevan mis redes sociales, llevan las redes sociales de casi todos los artistas de la disquera, pero a mí no me llevan mis redes nadie, o sea, yo, todas mis redes las manejo yo, pero este chavo sabe mucho de redes sociales y me estuvo ayudando muchísimo en este proceso, entonces le quiero mandar un saludo al compa Sadam, hasta los mochis me parece que vive allá, y me dio el tip, bueno, me dio la recomendación de que suba más fotos y más videos a Instagram, ¿le hacemos caso a Sadam o no? Hashtag, ¿le hacemos caso a Sadam o no? Saludos a Reina, claro que sí, muchos besos, a Reina la quiero muchísimo, que me mandó un mensajito ayer desde el circo muy bonito, la quiero mucho, eh, te esperamos en Monterrey, ok, también quiero ir a Monterrey, los jajajas sí son tuyos, ok, mi Blanquis te quiero mucho, Roxy dice, siempre estaremos aquí aunque tú no nos veas, muchas gracias, sí, yo sé que, aunque no me pueda, aunque no las pueda ver, algo así como dice la canción, siempre van a estar para mí, aunque no puedan viajar desde lejos a veces, yo sé que también están echándome porras desde la distancia donde están ustedes, entonces estoy muy agradecido por eso, y nunca me voy a sentir solo porque sé que las tengo a ustedes, y ustedes me echan por una buena vibra, entonces a veces sí hay gente muy malvibrosa, muy envidiosa y eso, pero no me fijo yo nunca en eso, me fijo en lo positivo y ustedes me dan todo lo positivo de mi vida, entonces estoy muy feliz de que están en mi vida, ¿sale? Oigan, ya son las diez y media, me voy a ir con la guitarra aquí a componer, acuérdense que vine a componer y a despejarme un poquito, así que me voy a ir a componer aquí a la playa, me voy a salir ahorita que espero que no haya mucha gente en la playa, entonces me voy a ir a componer ahorita una cancioncita, bolita B, FTE, Pélame, claro que sí, saludos, y nada, les voy a subir ahorita una foto de México, la bandera mexicana, porque tenemos muchas cosas que celebrar, sobre todo ahorita lo más reciente son los Oscars que llevamos ganados por la película Roma en los Oscars, con Yalitza, con Alfonso Cuarón, y aparte, pues hoy es Día de la Bandera, es 24 de febrero, Día de la Bandera, sí fui a la escuela y me sé las efemérides, así que, bueno, eso no es efeméride, eso es como una fecha importante, las quiero muchísimo, comenten mucho en esta foto, denle muchos likes, compártanla, y vamos a celebrar que no me quitaron mi cuenta de Instagram, estoy súper contento por eso, así que ahí les va, en 3, 2, 1, les voy a subir la foto, para que vayan, la compartan, le den like, y muchos comentarios, muchos, 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 muchos comentarios, es más, comentenme, qué quieren comentar en la foto, comenten, algo mexicano, así, algo bien mexicano, así como que un dicho mexicano, una canción mexicana, o a huevos somos mexicanos, o más chingones, no sé, cositas así, sale, las quiero muchísimo, las adoro, y gracias por estar por mí, para siempre, porque yo también las, siempre soy con ustedes, las amo, adiós, adiós, vayan la foto, la foto, ahí va, a cárcel, y,